¡Suscríbete al canal! ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos en tu canal Plomo Parejo Bueno, ustedes deben recordarse que Juan Guaidó, el presidente encargado está llamando a la movilización, a la protesta en la calle, a la gran tranca del país y a la toma de Miraflores, a ir a Miraflores Bueno, a mí me parece eso muy bien, porque aquí hay que movilizar a la gente y si eso se hubiese hecho hace mucho tiempo, pero también debe recordarse que muchos de estos partidos políticos que quieren repartirse el país partidos políticos de oposición que quieren repartirse el país pero que a la vez negocian con el gobierno fueron quienes desmovilizaron la calle y fueron quienes se olvidaron de los jóvenes muertos los jóvenes perseguidos, los jóvenes presos y los jóvenes torturados esto se lo debemos a muchos de estos partidos políticos que dicen ser de oposición entonces ahora, Juan Guaidó está llamando a que se movilice todo el mundo porque hay que acabar con este gobierno porque hay que protestar cuando falte la luz o falte el agua cosa que es cierta y que el gobierno quiere callar la calle porque no quiere que nadie proteste no quiere crear bulla ni ruido a nivel nacional ni internacional sin embargo, el gobierno viene trabajando callado y yo tengo aquí algo, fíjense bien y ustedes lo pueden leer plan de defensa de la patria el gobierno, esto me lo hicieron llegar gente del chavismo y el gobierno ha preparado un plan de defensa de la patria donde está no solo coordinando, entrenando, armando y organizando a los empleados de diferentes instituciones y ministerios que se encuentran en Caracas especialmente en la zona central y aledaño a Miraflores para la defensa de Miraflores para esto ellos han organizado redes sociales y comunitarias consejos comunales, comando de la reserva, misiones organizaciones indígenas, organizaciones políticas organizaciones artísticas y laborales aparte de la policía municipal de Caracas la policía nacional bolivariana y la guardia nacional bolivariana junto con otros organismos militares, policiales y paramilitares como los colectivos para eso ellos estiman vehículos motos armamentos como pistolas como fusiles que tienen para atacar a una población que protestaría y que para ellos sería muy incómodo para eso ellos han organizado diferentes ministerios el centro de coordinación el gran centro de coordinación el centro principal o como punto principal tienen el palacio Miraflores pero para eso han involucrado la vicepresidenta de la república el gobierno del distrito capital el ministerio del poder popular para la educación el tribunal supremo de justicia el ministerio del poder popular para la economía y finanzas el ministerio de relaciones interiores el ministerio para las comunes y movimientos sociales el instituto venezolano de seguros sociales la guardia nacional bolivariana el ministerio de relaciones exteriores el ministerio del proceso social del trabajo el IPASME el ministerio de la salud la alcaldía de Caracas el ministerio del hábito y vivienda el ministerio de educación universitaria ciencia y tecnología la policía nacional bolivariana la policía de Caracas el FAE los bomberos del distrito capital protección civil distrito capital el ministerio de agricultura productiva el ministerio de agricultura urbana el ministerio de la juventud y deporte el ministerio de la juventud del PSUB la militancia del PSUB el ministerio de poder popular para la atención de las aguas entre otras el ministerio del comercio internacional ajá bueno y pare de ustedes contar esos son algunos sin embargo ellos tienen un plan de defensa que han organizado y que todas las instituciones que se encuentran alrededor de la plaza del banco central actuarían en el momento que ellos tengan información que vayan hacia Miraflores o que vayan hacia un determinado ministerio a protestar por la causa que sea ahí se activarían toda esta organización laboral de militancia política para policial y policial para contrarrestar esas protestas ¿para qué? para que no se den esas protestas y que la gente se quede calladita y se quede tranquilito ellos tienen una suerte de inteligencia en cada uno de estos institutos para detectar quienes son aquellos trabajadores que no están con el gobierno y que pertenecen a partidos políticos de oposición o sea el gobierno se sigue moviendo y para la coordinación de esto que cuentan con el apoyo decidido ahora lo ponen como licenciado a Freddy Bernal Rosales pero hay mucha más gente ahí yo los voy a buscar acá para que ustedes vean los responsables de este plan aquí dice que ellos cuentan con 119 pistolas de diferentes calibres y modelos 72 escopetas calibre 12 8 fusiles calibre 5.56 7.62 van a usar brazalete en el brazo derecho tienen santo y seña Caracas Pastora es el santo y seña que tienen preparado para eso y en caso que haya que cambiarlo coordinarán este rápidamente para eso ellos también hicieron una aquí dice orden de operaciones del plan de defensa del poder popular o sea toda la gente que va a actuar ahí y que va a defender pues la revolución porque la revolución según ellos llegó para quedarse y está dando respuestas este aquí este ellos en este plan también tienen una serie de de organismo y todo termina para que ustedes vean quería nombrarles voy a buscar la página de aquí fíjense lo que dice todo esto el poder popular aquí dice leales siempre traidores nunca con los logos que tienen quería buscar para que ustedes sepan las personas aparte que no es el único que está ahí sino todos los que están trabajando en esto porque es interesante que ustedes escuchen los nombres porque después dicen que uno está diciendo mentiras que eso no es así que eso fue inventado por mí no fue inventado por mí esto se filtró lo sacaron por ahí y sacaron varias copias y a mí me llegó una porque la tuvo la tuvieron otras personas me la dieron a mí ahí en los líderes de actuación aparece Freddy Bernal el general de brigada de la guardia nacional Alfredo José González Viña el licenciado José López quien es el viceministro de comunes de movimientos sociales el comisario general del SEBIN Robinson Navarro el superior jefe de la policía nacional bolivariana Miguel Domínguez que es el segundo comandante del FAE el licenciado Alexander Rodríguez quien es el encargado de comunicaciones de la alcaldía de Caracas el comisario jefe licenciado César José Verde ahora todos son licenciados y el licenciado constituyente Miguel Alvarado constituyente de la clase obrera de coordinación del sindicato del metro por cierto que del metro hay un malestar generalizado y ellos vienen avisando de que ellos no se van a seguir calando la situación por la que están pasando me dijeron algo así que ellos tienen las estatísticas de alimentación y que son 1800 bolívares imagínense eso quien come con 1800 bolívares pero eso es lo que tiene la gente del metro ahora fíjense como digo una cosa yo digo la otra aquí se ha hablado yo no sé si es un eslogan es un decir es un refrán pero todo el mundo tiene dice cuando alguien denuncia algo enseguida le brincan a uno de divisionista lo tildan lo tildan de chavista de traidor y para usted de contar ¿por qué? porque según los trapos sucios se lavan en casa ese es el deber ser y entonces cuando yo escucho esto yo digo bueno será que mientras los rojos roban los denunciamos pero a los multicolores de este lado no los denunciamos ¿no? esos son niños de pecho y los dejamos para que vayan entrenándose preparándose para cuando lleguen al poder entonces roben entonces estaríamos cambiando un corrupto por otro cosa que a mí me parece que no debe ser corrupto es corrupto sea del color que sea ustedes ven entonces fíjense hace mucho tiempo este salió por las redes sociales y yo le di RT por cierto este una información donde denunciaban al concejal metropolitano o el exconcejal porque ya la alcaldía ni el concejo metropolitano existen este al concejal metropolitano Máximo Sánchez y Máximo Sánchez es de Primero Justicia Máximo Sánchez trabaja para la alcaldía del municipio Chacao y bueno y salían unas denuncias donde decían que él se entendía con el gobierno que el gobierno le daba ayuda incluso le sacaron un carné de la patria de él fíjense lo que critican los partidos políticos la gente de la oposición que decía que era un chantaje que sea una forma de presión y de control ciudadano bueno este concejal lo tenía cuando fue denunciado el concejal lo que dijo era que él estaba era con eso él conseguía unas ayudas porque su papá estaba muy enfermo bueno ni yo lo he hecho que tengo una esposa con mal de Parkinson y pare usted de contar la cantidad de enfermedades que tiene y he luchado solo con mi esfuerzo y con el esfuerzo de mi familia y de la familia de ella para tratar de mantenerla y tratar de curarla yo no he recurrido de eso porque imagínense ustedes que yo que vivo denunciando al gobierno entonces saliera yo buscando ayuda con el gobierno y todo eso no yo no necesito ni esa es la función del gobierno el gobierno lo que tiene que darle trabajo a la gente hacer que las instituciones funcione y uno como ciudadano que pague impuestos y que es venezolano va a una institución de esta para que le tiendan al familiar pero no está pactando con el gobierno y aquí lo hemos dicho y por eso diferentes voceros y periodistas han denunciado esto y por eso son atacados vean el caso reciente de la licenciada Patricia Poleo que ni siquiera fue una denuncia un ataque sino que dijo lo que está pasando y yo también lo he dicho que Guaidó tiene que cuidarse porque lo están rodeando una serie de corruptos y la gente ya no cree en nada ni en nadie la gente cuando ve un corrupto dice esto está malo entonces después están pidiendo apoyo y la gente no reacciona ¿por qué? porque están viendo que es más de lo mismo y esos chavistas o esas militancias que fue chavista y que está arrepentido y que no quiere seguir en el chavismo y que corre un riesgo al salirse porque los van a atacar los van a denunciar entonces dicen ¿cómo me voy para la oposición? si en la oposición pasa lo mismo y están los mismos corruptos y si lo que ustedes dicen o creen que yo estoy diciendo mentiras bueno fíjense cuando se destapó la olla que cayó el edema que cayó un gentío y entonces si seguimos con eso los trampos sucios se la van en casa bueno seguiremos con corrupción para toda la vida en Venezuela mande quien mande porque cada vez el que llega es más corrupto que el anterior ahora fíjense una cosa ya ruedan twitter por ahí por las redes sociales y denuncias por las diferentes redes de un ISO mayor en Chacao en Chacao ahora ya no está mandando voluntad popular ahora manda primero justicia el alcalde de apellido Duque que dice que va a cambiar que participó en aquellas elecciones donde la gente no quería participar y algunos tildaron a esta gente de traidores pero sin embargo hubo gente que por seguir la línea partidista fueron a votar y Duque llegó al alcalde porque decían que los espacios no se podían perder y toda aquella verborrea que saca la gente bueno fíjense están denunciando están denunciando que el anterior director de deporte llamado Johnny Fernández tiene una empresa o tenía una empresa de mantenimiento de piscina y él se pagaba y se daba los vueltos parece que en Chacao hay una piscina que pertenecen al municipio y este señor le hacía mantenimiento y entonces ellos le cobraban a lo mejor metían una factura inflada pero le cobraban al municipio y por eso se pagaban y se dan los vueltos bueno y especifican algo de Eugenio Mendoza creo que es una piscina que está subiendo por la castellana que si no me equivoco se llama un complejo de polideportivo que está ahí o de piscina que se llama Eugenio Mendoza y dicen que la comisión que se cobraba ahí era muy grande y especifican en este tweet que la comisión de Máximo Sánchez era tan grande que los propios socios organizadores con él lo tuvieron que sacar lo dejaron de un lado porque él era el que cobraba más Máximo Sánchez tiene un cargo creo que es el segundo o algo así en la alcaldía del municipio Chacao o sea el típico funcionario acostumbrado a vivir del estado del municipio de una gobernación de una gobernación de un cargo político pero después sacan el Chacao Today escuchen bien yo me estoy convirtiendo en factor multiplicador de lo que está sucediendo en Chacao y los que están denunciando por las redes sociales hay una cuenta en Twitter llamada Chacao Today que dice los camiones Fugtron esos camiones que venden comida y que le hicieron una publicidad porque era la forma alternativa de conseguir comida económica y de visitar el municipio de Chacao que los montan en la plaza esa de la Castellana una plaza redondita que está ahí donde está la torre donde está la embajada de España el consulado de España bueno en toda la principal de la Castellana bueno ahí montan esos camiones pero fíjense lo que dice los camiones Fugtron no pagan impuestos escuchen bien Máximo Sánchez ponen así alias el Diosdado Cabello de Chacao imagínense que están reconociendo lo corrupto que es Diosdado y ya sacan este Diosdado Cabello paralelo dentro de la oposición y así tildan a Máximo Sánchez Máximo Sánchez le cobra los camiones en dólares ajá y los trabajadores estamos pelando o sea los trabajadores de Chacao entonces yo enseguida cuando veo esta información que me llega yo digo oye pero él tuvo una broma anterior y me acordé del carnet de la patria y de las excusas que él dio ahora sale eso bueno yo le diría a Máximo Sánchez que aclare cuál es la situación porque él es un hombre público ya en varias oportunidades lo ha tildado de corrupto este y yo conozco a Máximo Sánchez este pero el hecho que conozca o que pudiese tener yo un grado de amistad con Máximo Sánchez no me exime a mí para no hacer la denuncia yo soy un luchador contra la corrupción yo no soy ningún corrupto este y cuando he estado en cargo nadie me puede señalar porque al contrario combatí eso estando en algún cargo o cuando estuve en la fuerza aérea no estuve de acuerdo este con algunos casos de algunos militares entonces menos puedo callarme yo esto y aprovecho este medio este que humildemente es visitado por algunas personas para que se enteren pues de lo que está pasando este porque cuando el río suena piedras traen y aquí estamos nada menos y nada más que en plomo parejo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!